Hola buscador incansable de la verdad, como verás hoy he venido a la playa porque la inmensidad del mar es algo impresionante que al espíritu lo regocija de placer para los padres de niños índigos, arcoiris, cristal y diamante quiero que sepan que los índigos somos, o sea es un nombre que se nos ha dado para clasificarnos pero somos personas que venimos con la conciencia más evolucionada y cada vez va a haber más porque esto va a ser para toda la humanidad o sea no es algo que le va a suceder solamente a algunos y no es un don ni es algo que se nos ha otorgado de manera especial no, 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 es que se evoluciona y como se evoluciona la conciencia viene más despierta porque hay más conocimiento entonces, ¿qué quiero decirles? los índigos somos saudaces, los índigos somos como el ave fénix podemos caer pero podemos resurgir inmediatamente nos oponemos a ciertas normas pero no normas que la sociedad necesita sino que lo que nosotros queremos es o sentimos desde nuestro alma es que todos estén integrados ¿qué quiere decir? que no hay que hacer separación entre las personas que no hay nada que nos diferencie ni siquiera a nivel físico, ni siquiera a nivel psíquico, ni siquiera a nivel espiritual pero cada uno puede tener su ideología, su religión, su gusto o sea, el tema es aceptarnos todos con nuestras diferencias y no ver al otro porque es opuesto a lo que tú sientes y a lo que tú piensas como el enemigo al contrario, el otro es diferente siente algo diferente, lo acepto, no me meto con él yo defiendo mi postura, no convenzo a nadie simplemente busco hacer mi grupo, mi tribu porque el hombre, el ser humano necesita identificarse con sus iguales nada más bueno, espero que termines el día de manera espectacular yo soy la autora de cuatro libros una trilogía más el cuarto y próximamente quinto y sexto que se llama En busca de un nuevo camino y oriento a los padres de los niños índigos y a cualquier joven o adulto que perciba con una conciencia más amplia en mis libros hablo no solamente de la conciencia sino de todo de lo que es la creación perfecta puedes hallarlos en www.noemivelascomeana.com y también en Amazon o en algunas librerías de Barcelona pero solamente el descuento del 30% está en mi página web que termines el día de manera espectacular